La pólvora no es un juego de niños, así se denomina la tradicional campaña que en cada época de fin de año impulsa el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para garantizar cero quemados e impulsar al tiempo el uso responsable de estos artefactos. Queremos este diciembre cero quemados tanto de niños como adultos, desafortunadamente el índice en los últimos cuatro años nos ha arrojado unas cifras negativas, desde la administración municipal en cabeza del señor alcalde ha querido vincularse en esta campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja a que no tengamos ningún quemado en nuestro municipio ahorita en fin de año, queremos unas fiestas para que toda la familia se la goce, disfrute sanamente con alegría, pero por favor ningún quemado. El capitán Alexander Díaz, comandante de este organismo de socorro, recordó cuáles son las fechas de más alto riesgo durante el fin de año. Iniciamos, se puede decir desde ya Pedro, porque arrancamos diciembre con un fin de semana, después tenemos la fiesta de las velitas donde se aumente y se dispara el tema de la quema de pólvora, 24 de diciembre y 31 sobre todo con la despedida de fin de año el uso de la pólvora. Invitó a la ciudadanía a ser responsables con el uso de estos artefactos para así disminuir los índices de quemados con pólvora en Barranca Bermeja. Esta pólvora se puede utilizar correctamente, responsablemente y estar muy pendientes con esto es a que los menores no estén utilizando pólvora y que los adultos, Pedro, no mezclen pólvora con licor, porque esta es una bomba atómica donde puede tener resultados negativos para el resto de la vida. La línea 119 de bomberos voluntarios estará disponible para reportar cualquier emergencia.